La pieza musical de Queen fue transformada a los sonidos del mariachi Innovación Mexicana, un grupo integrado por mujeres quienes lanzaron su propia versión de Bohemian Rhapsody, dejando sorprendidos a los fans que no dudaron en dejar sus comentarios positivos. En el video de YouTube, te puede interesar, porque celebramos el Día de los Santos Inocentes. Innovación Mexicana, no, dejó pasar la fiebre que la película de Freddie Mercury y realizaron su producción a modo de Queen. El video, que ya cuenta con más de 90.000 reproducciones en YouTube, muestra a cuatro cantantes interpretando la melodía en inglés. Incluso haciendo algunas tomas que emulan el épico video de 1975, te compartimos el video para que lo disfrutes, no te pierdas. Gossip Viral es bien.